Bueno, muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que se le brindan a nuestros hijos de desarrollar un deporte tan bonito, tan importante y de mucha responsabilidad. He visto como ella ha crecido, se ha desarrollado y sobre todo pues el deporte de salud y creo que es algo bueno que le podemos dar a nuestros hijos. A mí me gusta mucho el tenis, me encantó cuando llegué aquí en este nuevo mundo que es de deportes y me gustó. Lo más importante creo yo es que ella disfruta el momento, no solamente ha aprendido a ganar, ella también ha aprendido a perder, a respetar ese marcador que le ha tocado. Esperamos que tengamos la oportunidad de que estos campeonatos, estas actividades se sigan desarrollando a nivel del Ecuador y Dios quiera a nivel internacional.